¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es Little Metal y estamos por primera vez en Slider y yo para celebrar mi regreso al canal. Ya he vuelto de Málaga, ya estoy aquí a tope otra vez con muchas ganas de subir vídeos. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta aventura. A ver si no somos capaces de matar a alguien. ¡Vamos allá! Vale, me he puesto Little Metal. A ver, a ver cómo va esto. ¡Ujo! Vale, el primero baja... ¡Madre mía, que lo han matado! ¿Esto qué es? ¡Dios, pero si la gente tiene 25 mil en el top! ¡Pero eso qué es! ¡Madre mía! Venga, vamos, vamos. ¡A tope ahí! ¡A tope ahí! ¿Lo mato o no lo mato? No sé, ¿eh? Igual tengo que partirle el pecho. ¡Ustia, qué héroe! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver... ¡Mira! La gente tiene skills súper chulas, chicos, no sé. ¡Vamos! ¿Qué quiero comer? ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! Me he puesto como el fuego, ¿eh? ¿Cuánto llevo? ¡300! ¡Madre mía! He tenido la suerte de encontrar... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Somos los 180 del servidor! ¡Somos unos proazos! Vale, a ver... ¡Oh, andas que...! ¡Eh! ¡Qué te pillo! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Tú, ha muerto! ¡Voy a por ahí, voy a por ahí! ¡No, no! ¡Anda, es que el bicharraco este multicolor, ¿qué? ¡Se le va! ¡¿Dónde va, tú? ¡Cien, nada! ¡Madre mía la que le he dado! ¡Madre mía, Lucien, nada este! ¡Vamos allá! ¡Madre mía, que me crujío! ¡Ese tío tiene que estar llorando en su casa! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Pero si es la primera vez que juego a esto y...! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Dios, que carga de este! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Madre mía que nos pone...! ¡Hostia! ¡Dios, que lo mataba, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos, que lo he matado yo, chaval! ¡Pero qué se está liando aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, esto podemos cogerlo! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nooo! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Vale, vale, chico! ¡Lo tengo, eh! ¡Lo tengo! ¡Sí, ahí hay uno enorme! ¡Es detrás de, a ver si muero! ¡Yo voy a los buitres! ¡No estoy en el cerebro, yo! ¡Pobrecito, era! ¡Era muy pequeño! ¡Vale! ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado, eh Porque en una de esas me enganchan Y no me suelta ¡Venga, vamos, eh! ¡Venga, vamos! ¡Con tranquilidad! ¿Qué es? ¿Qué quiere crujirme, eh? Este tío es bueno ¡Venga, va, va, crujir, hombre! ¡Venga, va, vamos al centro! Que según el mapa ese de abajo Es donde estará la pelea ¿Dónde vas tú, eh? ¿Dónde vas? Vale, vamos La bolita esta supongo que será La leche ¡No! Vale, vale Le voy a montar mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! No quiero problema contigo, anda ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitín! ¡Uy! Vale, 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 lo tengo ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Que soy morado! ¡Que soy morado! ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Vala! ¿Lo que tengo aquí? Vale, 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 vamos, vamos, vamos ¿Qué me he puesto hasta arriba? ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que casi lo mediendo ese también! ¡Pero esto qué es! ¡Se me ha puesto en mil y pico en dos segundos! ¡Vaya un buitre que soy! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Vale, vale, 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 lo tengo, lo tengo O sea, estoy buitreando ¡No! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vale, vale! ¡Madre mía, chicos! ¡Y buitre hasta arriba! ¿Qué? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uuuh! ¡Que casi me mata el chiquitillo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Soy un asesino! ¡Soy un asesino! ¡Venga, va, va! ¡Vale! 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 ¡Eso es mínimo! ¡Uuuh! ¡Este ha cagado bolita! ¿En serio? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡No! ¡No! ¡Va a matar un verano! ¡Dale, hombre! ¡Dale! ¡Soy naranja! ¡Juego a ver un vicio! O sea, digo, voy a hacer una partida a ver qué tal, pero... ¡Buah! ¡He tirado todo el de Juan! ¿Este quién es? Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Y ya tengo que matarlo a este tío. ¡No! Este tío es bueno, ¿eh? Este tío... No es cualquiera. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Que me he puesto hasta arriba! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Pero que es mi récord? ¡Pero vaya buitre! En este juego hay que hacer... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo muera ese! ¡Vamos! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Pero! ¡Pero chico! ¡No! ¡Uh! no pero esto que es que estoy cerca del top madre mia no 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 me han crujido vale a ver tu uuuh vale 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 nada paz paz míralo eh se han crujido vamos a ver si ostia mas grande este sale libre mira mira esta grande uuuuh uuuuh dios que buitre nooo otra vez por que hombre por que venga ultimo ultimo de verdad eh a por ellos vale vamos bien vamos bien eh esta bola para mi esta bola para mi a tope a tope uuuh me estoy metiendo en problemas uuuh mira como se rompan algunos de estos me estoy metiendo en problemas chicos vamos 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 no 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 que he matado al grande en serio pero nooo nooo dios pero este juego esta guapisimo pero madre mia chicos pues nada lo vamos a dejar por aqui espero que os haya gustado mucho el video si os ha gustado darle un pedazo de like comentar y suscribiros dejarlo en comentarios estrategia y cosas que deberia hacer pero yo creo que bueno para la primera vez no esta nada mal si queréis que siga subiendo este juego dejadlo en los comentarios tambien muchas gracias por ver el video nos vemos en el proximo chao